Chicas guapas 1 2 2 1 2 3 1 1 2 3 1 2 y a los 3 ¡Hombre, no se anican, no se anican! ¡Eso es nuevo que la compran! ¡A ver, Dorado, ayúdame a conocer! ¡Dice! ¡A la 1! ¡A las 2! ¡Y a las 2, 7! ¡Ya! ¡A las 2, 3! ¡Aca! ¡Eso era todo! ¡Aplausos a las chicas! ¡A las 2, 3! ¡A las 2, 3! ¡A las 2, 3! ¡A las 2, 3!